Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de Enseñanza Bíblica Dominical, que lo transmitimos cada semana desde el corazón del mundo maya y del país de la eterna primavera, Guatemala. Es para nosotros un verdadero agrado contar con su amable sintonía, con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Es para mí un verdadero gusto estar nuevamente en la intimidad de su hogar. Muchas gracias por su amable sintonía y por continuar con nosotros en la segunda parte de este maravilloso tema, el Atrio del Tabernáculo. Estamos estudiando la unidad número 5, Verdades del Tabernáculo, la lección número 23, que corresponde al 5 de febrero de este año 2023. Continuamos entonces con este segundo, la segunda parte de nuestro tema que ya lo mencionamos. La verdad central dice, a través de Cristo, todas las personas tienen acceso a Dios para la purificación espiritual. El versículo clave está en Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entremos entonces de lleno a esta segunda parte de nuestro maravilloso tema que nos ocupa esta semana. En la primera parte estábamos mencionando el significado de lo que se encontraba en el atrio. En el atrio estaba el altar de bronce, donde se realizaban los sacrificios y también estaba el lavacro, donde los sacerdotes tenían que lavar sus manos y sus pies. Y en la parte número 2, ahora vamos a estar hablando un poco acerca de que el atrio es un lugar para el perdón. Sacrificios requeridos por Dios, tenemos ahí en el libro de Levíticos, capítulo 9, versículo 1 al 7. Si usted me puede acompañar, por favor, si no, escuche, escuchemos atentamente, mis hermanos. Les voy a leer la traducción lenguaje actual en el nombre de las tres divinas personas. Las primeras ofrendas. Al octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los jefes israelitas. Entonces, le dijo a Aarón, presenta un ternero como ofrenda para el perdón de tus pecados y quema un carnero en honor de nuestro Dios. Vea cómo el Señor ordenó estos sacrificios y están todos los detalles porque tenemos un Dios detallista a tal grado que dice la palabra de Dios que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza cae sin que Dios no lo permita, sin que Dios no esté involucrado en ello. Así que, si el diablo le llega a usted a su mente a decir que Dios lo abandonó, que está sola, que está solo, que Dios no lo quiere, mire, esas son mentiras del enemigo. La palabra del Señor dice que el diablo es padre de toda mentira. Dios tiene el control de todo lo que pasa a sus hijos. Entonces, tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial. Aquí está la instrucción, aquí están los lineamientos. ¿Se recuerda usted cuando Dios tuvo que castigar a aquel varón Susa que quiso detener el arca porque los bueyes tropezaron y el arca iba a caer? Y mire, quedó fulminado este varón Susa. Y David entró en temor y dijo, ¿cómo? Si yo estoy tratando de llevar el arca de regreso a Jerusalén, ¿cómo Dios hace esto? Vea, nosotros podemos hacer cosas buenas, pero de manera equivocada. Ir a cantar, ir a predicar, ¿es algo bueno? Por supuesto que sí, pero si usted agarra camino sin pedirle permiso a su pastor, a su líder, usted que es cantante, usted que es predicador, no es lo mismo pedirle permiso que estarle informando. Mira, hay muchos cantantes en las iglesias desordenados. Hay muchos predicadores desordenados. El hecho de que Dios nos use en alguno de estos talentos o dones, no quiere decir que agarremos camino sin consultarle, sin pedirle permiso a nuestro pastor. Porque vamos a ir a hacer algo bueno, pero en desobediencia, en rebeldía. O sea, alguien dijo, yo le pido permiso a mi pastor. No, no le pide permiso, le está informando él o ella ya hizo el tamal allá con el que lo invitó. Cuando a su servidor lo invitan, primero le digo a esa persona, a ese siervo, no le puedo responder mi hermano, voy a consultarlo con mi pastor, voy a preguntarle a mi pastor si me da permiso, yo le estoy llamando. Imagínense, cada uno de nosotros tenemos autoridad que Dios ha dejado sobre nosotros. Entonces, la instrucción aquí está, mire, bien clara. Presenta un ternero como ofrenda para el perdón de tus pecados. Ternero es un animalito, mire, de un año. Prácticamente, vamos a decir, es un cachorro. Todavía no se ha maleado. Por eso la palabra del Señor dice que los niños le pertenecen a Dios. Y él dice, si alguien hace tropezar a uno de estos mis pequeños, personas que están viniendo al evangelio, están reconciliando, están aceptando por primera vez. Vea, hay personas en las iglesias que comienzan a meterle cizaña contra los líderes, contra el pastor, contra la familia pastoral. Y eso es hacer tropezar a uno de estos pequeños, dice el Señor. Es mejor que se cuelgue una piedra de molino al cuello y se eche al mar. No queremos ser piedra de tropiezos para nadie. Vamos a hacer la voluntad de Dios y quema un carnero en honor de nuestro Dios. Podemos decir, pero con un ternero, con presentar la ofrenda de un ternero para el perdón de los pecados, ¿era suficiente? Mire, para Dios no. Y dice, y quema un carnero en honor, en honor de nuestro Dios. Vea cómo el culto a Dios le interesa, pero le interesa más que se haga en obediencia a su palabra. Después de eso, diles a los israelitas que también presenten un chivo como ofrenda para el perdón de sus pecados y quemen en honor de nuestro Dios un ternero y un cordero. Pero, estos animales deberán tener un año de edad y no presentar ningún defecto. Yo quisiera que miráramos la reina Valera porque aquí habla de algo muy importante también. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y a los hijos de Israel, hablarás diciendo, tomad un macho cabrillo para expiación y un becerro. Mira, allá dice un chivo, aquí dice un macho cabrillo. Y aquí dice un becerro, allá dice un cordero. Tiene que ser de un año sin defecto. Sin defecto, mis amados hermanos, cuando vamos a un Dios santo poderoso, tenemos que darle nuestra ofrenda sin defecto para holocausto. Esto es muy importante, mis hermanos. En la parte primera estábamos hablando un poquito acerca de esto. Porque muchas veces, miren, nosotros agarramos lo que sea y lo echamos ahí al ofrendero. Y no debe de ser así, algo sencillo, una ofrenda que vayamos a dar, el diezmo o la primicia. Debe de ser algo bueno. Debe de ser algo que salga de nuestro corazón. Y si sale de nuestro corazón, de un corazón agradecido a Dios por sus bendiciones, vamos a escoger la moneda más nueva. El billete más nuevo para darlo ahí en las ofrendas, para echarlo en el alfolí. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz. Que en Oléis, delante de Jehová, hay una ofrenda amasada con aceite. Una ofrenda amasada con aceite. Vea usted que cuando la palabra del Señor habla de aceite, es un tipo del Espíritu Santo. Pero dice, inmoléis delante de Jehová, sacrificio de paz. Si queremos paz, dijo alguien por ahí, tenemos que hacer la guerra. ¿Será cierto eso? Es cierto que tenemos que estar y estamos en guerra. Por eso el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla. Pero esa paz solamente la puede dar el Señor. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A usted le hace falta paz, mi hermano, mi hermana, en su vida, en su corazón. Señor, comparto un poquito acerca de la experiencia que tenemos acá en el consultorio. Vea que las personas que se acercan acá a nosotros, la mayoría de las enfermedades se dan porque hay un descontrol, un desequilibrio en el sistema nervioso. La gente no tiene paz, no tiene tranquilidad, se les sube la presión, se les inflama el estómago, se les inflama la piel, se les inflama el intestino grueso, se les inflama los oídos, se les inflama, mire, la garganta, las amígdalas, todo se les inflama. ¿Por qué? Porque hay un sistema nervioso descontrolado. La gente anda buscando paz, anda buscando tranquilidad, pero en otro lado, en el dinero, en un buen negocio, en un buen trabajo, en una visa americana, green card, dice, mire, hasta inglés hablan. Ahí andan buscando la tranquilidad, la paz, la felicidad, en una relación amorosa, tal vez contraria a la palabra de Dios. No tienen paz en su matrimonio, no tienen paz en su hogar, no pueden ni dormir. Hay que hacer sacrificios de paz, mis hermanos. Hay que decirle al Señor, dirígeme, Señor, ayúdame, Padre, Espíritu Santo, ilumina mi mente, dame sabiduría. ¿Sabe qué es lo que sucede, mis hermanos? No nos hemos alejado de la palabra de Dios. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras agendas. No tenemos a Dios incluido ahí. Decimos, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Pero dice la palabra de Dios que eso es ignorancia y es orgullo. En vez de eso, deberíamos de decir, si Dios quiere, si Dios me lo permite, primero Dios. Vea que Dios debe de ser primero en nuestras vidas. Y una ofrenda amasada con aceite. Necesitamos que el Espíritu Santo, mis hermanos, tome el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Dios, que Él sea nuestro maestro. Si usted está estudiando en el Instituto Bíblico, lo animo, lo animo a que siga adelante, pero no dependa de ese estudio humano. Dependamos, mis hermanos, siempre del Espíritu Santo. Doblemos nuestras rodillas. Digamos, el Espíritu Santo, me toca dar tu palabra. Señor, esta semana, dirígeme, enséñame. Muéstrame, muéstrame esos tesoros que hay en tu palabra. Esas perlas preciosas. Pero tenemos que bucear, mis hermanos. Tenemos que buscar. La palabra del Señor dice que el que busca, haya. Y eso es muy importante. Continuemos aquí, entonces, con la lectura. Un lugar para el perdón. Ahí estaba, mire, el altar de bronce. El versículo 5 dice, Los israelitas llevaron ante el santuario todo lo que Moisés les ordenó. Todo el pueblo se presentó ante el altar de Dios y ahí se quedó. ¿Cómo está nuestro altar delante de Dios, mis hermanos? Estamos presentándonos delante de Dios todos los días. Estamos presentando los que somos sacerdotes de nuestro hogar. Estoy hablando con los varones, pero si usted, mi hermana, no tiene un esposo. Usted es la que tiene que presentar a sus hijos su vida delante de Dios, en el altar de Dios, en el altar de la oración, en el altar del ayuno, en el altar de la santidad, de la consagración, de la obediencia a nuestro Dios. Y dice que el pueblo ahí se quedó. Dice la palabra de Dios que Job presentaba todos los días a sus hijos delante de la presencia de Dios. Quizás mis hijos habrán pecado, decía, y los cubría con la sangre de Cristo. Y decía, Señor, perdona a Pablito, perdona a Lucía, perdona a Señora María, perdona a Marta. Porque eran tres hijas las que tenía. Perdona, Señor, a Faustino, perdona a Daniel. Y ahí nombraba a cada uno de ellos. Esto es muy importante. Entonces Moisés les dijo, estas son las ordenanzas de Dios. Nos importa lo que Dios nos ordena, mis hermanos. Si es así, vamos a estudiar la palabra. Vamos a estudiar el manual del fabricante concienzudamente, detenidamente. No como leemos quizás la prensa o cualquier otro libro. Su servidor compró un libro que estamos pensando en grabarlo. Porque nosotros, pues, gracias a Dios, somos empresarios y profesionales. El libro se llama El Vendedor Más Grande del Mundo. Un libro destinado a influir en un sinnúmero de vidas. Porque mientras estamos acá, pues, vamos a comprar y vamos a vender. Incluso, en el tiempo final, vemos cómo este personaje, contrario a Cristo, que se llama Anticristo, se va a agarrar de esto. Dice de que no, la gente en ese entonces, miren, la gran tribulación no va a poder comprar ni vender si no tienen la marca. Si no tienen la marca en la frente o en su mano derecha. Entonces, estamos pensando en grabar este libro. Porque estamos encontrando ahí cosas muy buenas. ¿Por qué las personas, los cristianos, están perdiendo la paz y la tranquilidad? Porque no tienen dinero para comprar lo que necesitan. Lo básico, los alimentos para la familia. El dinero para pagar las facturas. Para comprar medicina, para visitar un especialista. Es cierto que tenemos un Dios poderoso. Tenemos a Jehová, Rafa, que es el médico por excelencia. Pero Jesucristo mismo dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, vea lo que dice la palabra de Dios acá. Hoy mismo, dice nuestro Dios, les mostrará que es poderoso. Por lo tanto, también deben presentarle un toro y un carnero como ofrendas para pedirle salud y bienestar. Vea que la otra versión dice para pedirle paz. Ofrendas de paz, dice. Y acá dice, mira esta versión, lenguaje actual. Ofrendas para pedirle salud y bienestar. Vea si estamos enfermos, no podemos tener paz, no podemos tener tranquilidad. Hagamos un alto, una pausa, para reflexionar sobre cómo estamos administrando nuestro tiempo, familia, economía, talentos, el medio ambiente, nuestro planeta, nuestra salud mental, emocional, espiritual o nuestra salud física, nuestro cuerpo, que es el tabernáculo de Dios. Con lo que comemos y bebemos, si perdonamos o guardamos rencor, si somos verdaderos o decimos mentiras, si servimos voluntariamente con amor y excelencia. En la descripción de este video está nuestra tarjeta de presentación, donde podrá encontrar algunas bendiciones acerca de cómo cuidar su salud, la salud de su familia, su economía, es decir, la salud financiera, para usted, su familia, amigos, compañeros, vecinos. Y de esa manera usted se está identificando con nosotros y apoyando el ministerio que Dios nos ha dado. Continuemos escuchando este maravilloso tema. Adelante dice el Señor, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y si hay escasez menos, entonces estamos bendiciendo también al pueblo de Dios en esta área. En la descripción de este video y en los videos más adelante que grabemos primero Dios, vamos a estar dejando nuestra tarjeta de presentación. Ahí usted va a encontrar bendición, oportunidad para mejorar su salud, su salud familiar, su salud mental, su bienestar, también económico y financiero. Estamos trabajando con varias empresas, pero hay una empresa que nos ha llamado bastante la atención que se llama Sarpe, que vamos a estar aperturando acá en Guatemala la primera semana de marzo de este año dos mil veintitrés. Pero esta empresa ya está en El Salvador, en el país de Perú también y en el mes de mayo o junio de este mismo año se aperturan también franquicias en la República Dominicana. Si usted me está escuchando de cualquiera de estos países, pues usted tiene esta oportunidad de mejorar su salud, su salud financiera también, familiar, económica, bienestar que necesitamos. Pero vamos a poner a Dios en primer lugar. ¿Cómo recibimos la expiación por nuestros pecados el día de hoy? Hoy vamos a ver un poquito esta otra parte, porque el tiempo es apremiante. El sacrificio perfecto, Hebreo 10, versículo 1. Me llama bastante la atención cuando Moisés le dice al pueblo que traigan ofrendas. La gente obedecía trayendo sus ofrendas y luego esperaba que Dios revelara su gloria. Que Dios nunca los defraudó. Dios lo que promete, mis hermanos, lo cumple. Por eso eso lo vemos en el versículo 23 y versículo 24 del capítulo 9 del libro de Levítico. Dice Dios muestra su poder ante Israel. Después de presentar las ofrendas, Aarón se apartó del altar y entró en el santuario junto con Moisés. Cuando salieron los dos, bendijeron al pueblo. Todos ellos vinieron al poder. Todos ellos vieron el poder de Dios, quien envió fuego y quemó por completo todo lo que estaba sobre el altar. Ante esto, todo el pueblo lanzó gritos de alegría y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente para adorar a Dios. Nuestra postura también, no solamente de nuestro corazón, sino que de nuestro cuerpo, mis hermanos, denota una reverencia y adoración a nuestro Dios. Pero ¿cómo recibimos ahora la expiación, el perdón por nuestros pecados? Los antiguos recibían esta bendición a través de los sacrificios, de los animalitos, de los machos cabrillos, de los chivos, de los carneros, mira, y de los corderos también. Esto es algo muy, muy importante. Pero ¿cómo recibimos el día de hoy nuestro perdón de los pecados? Hebreo 10, capítulo 10, versículo 1. En el nombre de las tres divinas personas, la ley de Moisés era sólo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar. Y no lo que en verdad nos daría. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Versículo 5. Estamos en el versículo 5 del capítulo 10 de la carta a los hebreos. El sacrificio perfecto. Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Por eso me has dado un cuerpo. Vea que acá hay mucha gente que está equivocada, creyendo que va a alcanzar el favor y el perdón de sus pecados de parte de Dios por sus propios méritos. Por irse hincados hasta la iglesia unos cinco kilómetros ahí antes, por golpearse con pencas de plátano, por hacer cualquier otro sacrificio. No, el sacrificio ya fue hecho, mis hermanos, mis amigos. Y ese sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Solo tenemos que acudir a Él nada más. Y cuando acudimos a Él, el Padre, vea, nos acepta y nos adopta como sus hijos. Por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Así me lo enseña la ley de Moisés. En primer lugar, este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios y las ofrendas, ni los animales quemados sobre el altar. Aunque la ley manda que sean presentados después de eso, el salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció un nuevo pacto. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus ordenanzas al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una vez y para siempre. Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Vea qué maravilloso es esto. Ahora, si nosotros pudiéramos entender un poquito acerca de la voluntad de Dios para con nosotros. Edras, capítulo 10, versículo 11, dice, Ahora pues, hagan confesión al Señor Dios de sus padres. Cumplan su voluntad y apártense de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Si aplicamos esto, mis hermanos, la voluntad de Dios para nosotros, la encontramos en la palabra de Dios. Vea lo que dice acá, la voluntad de Dios es si usted y yo somos cristianos. No nos tenemos que estar casando con personas que no son hijos ni hijas de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dice, apártense de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. En este entonces, el pueblo estaba sufriendo, había escasez, había enfermedad, habían divisiones, habían problemas, habrían pleitos. Hasta que Edras llega y descubre cuál era el problema. Aquí Edras ataca el problema desde la raíz, porque eso es lo que hay que hacer, mis hermanos. Esto, mire, tiene mucha importancia el día de hoy. Hoy Edras les dice, ustedes tienen que volverse a Dios, porque se han casado con mujeres extranjeras que no pertenecen al pueblo judío, que no pertenecen al pueblo de Israel. Y ahora ustedes tienen que despedir a esas mujeres con todo y sus hijos. Y entonces van a cumplir la voluntad de Dios. Yo le digo a las muchachas, cómo, cómo van a estarse enamorando de filisteos incircuncisos. Y después, vea usted, que ahí vemos a las hermanas orando para que Dios cambie a ese borracho. Cuando Dios antes les está hablando, como está hablando ahora aquí en Edras 10, 11. Aquí dice, pueblos de la tierra extranjeros, mujeres extranjeras, pero también hay hombres filisteos, no solamente mujeres cananeas, que no pertenecen al pueblo de Dios. Y ahí vamos y vemos a las mujeres orando 15, 20, 30 años en sufrimiento, cuando Dios quería evitarles ese sufrimiento. Ahí en el libro de Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, me he agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Vea la voluntad de Dios, es que usted y yo tengamos su palabra en medio de nuestro corazón. Por eso dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos, que amemos su palabra, que la tengamos ahí en nuestro corazón. Y acá vemos nosotros, mire al salmista diciendo, en el Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierras de rectitud, que dices, si hacemos esta oración, nosotros también, mis hermanos, acá vemos como Jesucristo, el sacrificio perfecto, cumplió la voluntad de Dios. Ahora tenemos nosotros esa entrada directa al trono de la gracia por medio de ese sacrificio perfecto. Perfecto, pero nosotros ahora también necesitamos hacer la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que dices y repite conmigo esta oración que hizo el salmista en el nombre de Jesús a la una, a las dos y a las tres. Entonces, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Otra vez, repitámoslo en el nombre de Jesús. Usted que está en problemas, en problemado, vea acá cómo Dios nos está hablando. El Señor dice, el Espíritu Santo dice, no estás haciendo mi voluntad, hijo, no estás haciendo mi voluntad. Pídeme, enséñame, pídeme que te enseñe a hacer mi voluntad, dice el Señor. Y mi espíritu te va a guiar a tierras de rectitud. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. De repente usted está por tomar una decisión difícil que va a marcar el rumbo de su vida. Va a marcar ahí la diferencia entre el hoy y el mañana, el antes y después. Va a marcar una diferencia en su matrimonio, en su hogar, en su salud. En la relación que usted tiene con Dios, con la iglesia, con su palabra. Oiga lo que dice Marcos 3.35. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Juan 1.12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón. Sino de la voluntad de Dios. Vea la voluntad de Dios, es que usted y yo nazcamos de nuevo. Que seamos hechos, criaturas nuevas. Con mentalidad nueva, con un vocabulario nuevo, con acciones nuevas. Eso es lo que Dios, esa es la voluntad de Dios para los seres humanos. Él dice, que su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y así pudiéramos seguir hablando acerca de la voluntad de Dios. Está bastante amplio este tema, porque Jesucristo vino a cumplir la voluntad de Dios. En Efesios 1.1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Tal vez a usted o a mí, no nos gusta que aquella persona hace o haga lo que hace. Pero de repente es la voluntad de Dios que esa persona sea predicador, predicadora, cantante, ministro de alabanza, un siervo de Dios. Quizás ora por los enfermos, o los enfermos sanan. Y para nosotros esa persona quizás no califica ser esposa de pastor o ser pastor. Porque conocemos su trasfondo, conocemos su carácter y decimos cómo es que Dios haya amado a esta persona, a este ministerio. Es la voluntad de Dios. Para muchos en el tiempo del apóstol Pablo, para ellos el apóstol Pablo no tenía que ser predicador, mucho menos apóstol. Pero a Dios se le había placido. Mire, y cuando Dios le pone el ojo a alguien, no importa para dónde se ve, para dónde vaya y dónde viva y para dónde esté, Dios te ha puesto a ti su dedo. Y no te lo va a quitar de encima hasta que haga su voluntad, hasta que predique su palabra, hasta que obedezcas, obedezcamos el llamamiento que Dios nos está haciendo. Aquí tenemos otro versículo acerca de la voluntad de Dios para nosotros el día de hoy. Primera tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes que se aparten de inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que usted y yo tengamos nuestra pareja en completa santificación. Porque vamos a estar viendo mujeres desnudas o semidesnudas, o poniendo nuestra mirada en otra persona que no es nuestra pareja. Ahora, tengamos mucho cuidado, mis hermanos, lo que vemos ahí en el televisor, lo que vemos ahí en el celular. Ahora, mira, si uno no anda ni siquiera buscando cosas de estas y ahí le aparecen las mujeres semidesnudas. Incluso teniendo intimidad, esto tenemos que cortarlo de raíz. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de inmoralidad sexual. Los sacrificios recordaban a los israelitas su pecado, en lugar de eliminarlo y borrar la culpa. No podían proporcionar lo que la humanidad más necesitaba. La respuesta llegó en la forma del sacrificio supremo Jesucristo. Citando el Salmo 46 al 8, el escritor de Hebreos mostró que Cristo vino a hacer lo que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían. Perdonar el pecado, si usted y yo hemos ofendido a Dios, la palabra del Señor dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, el perfecto, el que ofreció su vida voluntariamente en rescate de muchos. Tenemos entonces que confesar nuestro pecado, dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si usted ya fue infiel a su pareja, pida perdón a Dios y a su pareja y dígale Señor ayúdame a santificarme en tu verdad. Que tu Espíritu Santo se me meta hasta en los tuétanos y santifica mi mente, mis pensamientos, mi vista, mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies, todo mi cuerpo. Que sea irreprensible para ser presentado delante de ti en aquel día, dice alma, cuerpo y espíritu. Nuestro cuerpo también debe de ser consagrado a Dios. Al anular el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento a través de su sacrificio obediente, sacrificio obediente, Jesús proporcionó la santificación para todos los que vienen a él. El altar del holocausto nos recuerda el sacrificio de Jesucristo. El Cordero de Dios, habiendo sido sacrificado en la cruz por nuestros pecados, ahora ha resucitado y ofrece a los pecadores pleno perdón y santificación. ¿Cuál fue entonces o cuál es la diferencia del sacrificio de Cristo y de los sacrificios del Antiguo Testamento? Que Jesucristo no tuvo que presentar ningún sacrificio por él, como hacían los sacerdotes de antes. Los sacerdotes de antes, Aarón y sus hijos y su descendencia tenían que presentar sacrificios primero por el perdón propio, por el perdón de los pecados de ellos mismos y después los del pueblo. Pero Jesucristo fue un cordero sin mancha, sin defecto. Esa es una de las diferencias y otra de las diferencias es que los sacerdotes de antes cada año tenían que presentar estos sacrificios. En cambio Jesucristo se presentó voluntariamente como el sacrificio perfecto delante de Dios una sola vez y para siempre. Para que todo aquel que acuda, acuda o acudamos a él, nuestros pecados sean perdonados. El atrio del tabernáculo. Vamos a continuar mis hermanos el día viernes, primero Dios, con la tercera parte y final de nuestro tema. Un lugar de limpieza. Vamos a orar si le hemos ofendido a Dios y esta palabra ha venido a confrontarnos, a redarguirnos. Vamos a confesar nuestros pecados delante de Dios a través de Jesucristo y vamos a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y le vamos a decir al Señor también que nos enseña a hacer su voluntad porque queremos agradarle con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra. Gracias Señor porque tú nos has hablado a tiempo y fuera de tiempo hemos aprendido Señor que hay un lugar para el perdón de nuestros pecados. Y es a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos Señor que nos perdones. Perdónanos Señor por favor en el nombre de Jesús y ayúdanos a ser, a vivir en santidad, a ser santificados Señor por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Señor tu palabra dice que Cristo puesto, que Cristo ha padecido en la carne. Amense también ustedes como la misma, con la misma actitud. Ayúdanos Señor a amarnos, a perdonar, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado para vivir en el tiempo que le queda en la carne. No en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Eso dice Señor tu palabra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 2. Por eso los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden su vida al fiel Creador haciendo el bien. Ayúdanos Señor a ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones mis hermanos. Este programa ha llegado a usted, gracias al patrocinio de Consultorio Gel, del Helicobacter pylori, vitíligo y prevención del cáncer. Medicina homeopática, biomolecular y regenerativa. Tomada e inyectada, 100% natural, efectiva y sin efectos secundarios. Nos especializamos en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el sistema gastrointestinal, tales como gastritis, colitis, estreñimiento, diarrea, púlceras, helicobacter pylori, dolor en la boca del estómago, esteatosis hepática, cálculos biliares y renales, falta de apetito, disbiosis intestinal, etc. Estamos ubicados a cuatro cuadras de la ruta principal, Barrio La Paz, San Benito, Petén, Guatemala. Consultas de lunes a viernes, de 8 a 11 y media de la mañana. Citas al WhatsApp, más 502, 51, 17, 83, 34. Recuerde lo que dicen las sagradas escrituras, Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera carta del apóstol San Juan, versículo 2. Si usted cree esta palabra, le damos la bienvenida al grupo de los que vivimos con la sabiduría del cielo, para vivir más sanos, más bendecidos y prosperados materialmente, así como también espiritualmente. Gracias por su amable sintonía, será hasta la próxima semana, primero Dios, y recuerde. Dios desea que vivamos sanos y prosperados, ¿lo puedes creer?